Longines Chronoscope, también titulado Chronoscope, fue una serie de televisión estadounidense patrocinada por los relojes Longines, que se emitió en CBS Television entre 1951 y 1955. La serie se transmitió los lunes por la noche desde las 23 a las 23 y 15, y se expandió a los lunes, miércoles y viernes. Se emitieron más de 600 episodios, pero solo sobrevivieron 482, y Longines donó estos episodios supervivientes a los archivos nacionales. La serie contó con episodios de 15 minutos, con entrevistas a personas notables de la época, como Eleanor Roosevelt, John F. Kennedy, entre otros, pero para muchos, para nosotros especialmente, y para los que gustan de los temas tratados en este canal, nos interesa aquella realizada al almirante Richard Evelyn Beer. Una nota sin desperdicios, en las palabras dichas por Beer a los periodistas del programa televisivo. Se dejaron entrever el doble sentido de las mismas, con respuestas muy llamativas, aclarando indirectamente más allá de lo que decía. Incluso, algunas de las preguntas de los panelistas apuntaban hacia ahí, con el misterio, el fin y las experiencias de las misiones que condujo el almirante hacia esas zonas heladas del planeta, y las que en ese momento, década del 50, otras misiones estaban haciendo. Para nosotros, creemos, es la nota más aclaratoria, sorprendente y única de los misterios de la Antártida, incluida todas las conspiraciones conocidas y la importancia que ese lugar tiene para los gobiernos más poderosos, y de lo que el almirante Richard Evelyn Beer encontró en esas zonas gélidas, especialmente en la Antártida, y de lo que públicamente nunca pudo aclarar por el silencio obligado que le impuso el gobierno de Estados Unidos, siendo esta su oportunidad de hacerlo, aunque sea indirectamente. Para entender, hay que prestar mucha atención en sus palabras, las que traducidas y dobladas al español por primera vez podrán ver y escuchar a continuación. Entrevistas estelares, primera parte. Almirante Richard Evelyn Beer en Cronoscope. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Es hora del Cronospio Longins, un informativo televisivo de los sucesos importantes, traído a usted todos los lunes, miércoles y viernes. Una presentación de la compañía Longins with Nowhere Company. Buenas noches, les habla Frank Knight. Voy a presentarles a nuestros invitados en esta audición de Cronospio Longins. Larry LeSher, corresponsal de noticias de las CBAs y Kenneth Crawford, editor de la revista Newsweek. Y nuestro invitado más distinguido de esta velada, el almirante Richard E. Beer. El polo norte había sido tierra de nadie, pero estos son días en que pueden sobrevolarlo y servir cócteles al mismo tiempo. Aproximadamente hace 35 años, nuestro invitado de esta noche averiguó si había alguna tierra más allá del continente norteamericano. Él hizo el primer vuelo para descubrir, y debo decir que el almirante Beer, nuestro invitado, no es solo el explorador más grandioso que se encuentre vivo, sino que es una gran inspiración para muchísimos americanos. Almirante Beer, usted fue tanto al polo norte como al polo sur. ¿Hay alguna tierra sin explorar en el planeta Tierra que pudieran interesar a los jóvenes aventureros americanos? Sí, hay, pero no en el polo norte porque se está volviendo abultado de gente ahora, porque encontraron que es realmente útil no solo para vivir, sino militarmente. Pero es muy extraño que conociéndolo como lo conocemos en el mundo de hoy, el área es más grande que la de Estados Unidos y nunca había sido vista por el ser humano. Y está más allá del polo, al otro lado del polo sur. Y creo que es importante que haya un área tan grande como esa que está sin explorarse. Es una tremenda tierra. Así que hay otra aventura más allá del fondo del mundo. Almirante, ¿usted espera poder verlo? Sí. Almirante, diría usted, dado que ha ido a los extremos del mundo, que estas expediciones a sitios tan lejanos se vuelve más fáciles por las técnicas modernas o todavía es muy dificultoso. Bueno, es un poco arriesgado, pero no tanto como lo solía ser con las viejas avionetas pequeñas y los pequeños cruceros. Tenemos que sentar esa base. Hemos reemplazado las viejas naves porque necesitaban mejoras. Pero ahora los aviones son más rápidos y seguros y ya no hay grandes cruceros. No hay que sortear los peligros por llevar cargas terriblemente pesadas. Almirante, una expedición donde creo que usted, consejero, está ahora llevándose a cabo. ¿Aquí está haciendo esa expedición? Bueno, se trata de un rompehielos, el ADCA. Está en una expedición de reconocimiento que se lleva a cabo en el Polo Sur para hacer ciertas observaciones y buscar unas bases. Volverán en abril, harán un informe y según la información obtenida, haremos una expedición más grande para ir más lejos. ¿Eso está definitivamente planeado o está siendo planeado ahora? En este momento estoy dispuesto a contarles que habrá numerosas expediciones que la seguirán, creo que año tras año, a través del mundo, porque el gobierno se ha interesado realmente. Bueno, eso es entendible. Creo que todo el mundo se interesaría en el Polo Norte porque está muy cercano a nuestro más grande contrincante, que es la Rusia soviética. Pero, ¿por qué este interés en el fondo del mundo, si nadie vive allá? No, es muy frío. Hay solo una familia habitándolo que es la del pingüino emperador, esos pequeñajos. Pero le diré una razón en la que están interesados. Es por mucho el lugar más valioso e importante que queda en el mundo para la ciencia. Es por eso que los grupos científicos de toda la nación están interesados. Pero algo más importante que eso tiene que ver con el futuro de la nación, de los que vienen después de nosotros, incluso en nuestro tiempo de vida. Porque resulta una reserva inmaculada de recursos naturales y así como el mundo gira con aceleración creciente, sitios lejanos que considerábamos inútiles como el Polo Norte, una tierra de nadie, se han vuelto muy útiles. En el fondo del mundo será importante no solo para nosotros, también para nuestros aliados. Le iba a preguntar, ¿tiene importancia a nivel militar? Sí, tiene algo de importancia. Y como el mundo continuará achicándose debido a la aceleración continua, traerá más de cerca estos sitios. Y en el futuro creo que será muy, pero muy importante estratégicamente. Mientras el poder aéreo se incrementa, los puntos estratégicos también. Oh, sí, mucho, incluso ahora. Si algo sucediera, nosotros perderíamos el canal de Panamá. Nosotros controlaríamos las islas desde la Antártida, porque son parte de la Antártida, y entre ellas está el Cabo de Hornos. Lo escucho decir que hay siete cabos en el mundo y que uno de ellos nunca fue visto por una mujer, y esa es la Antártida. ¿Es cierto eso? Sí, esa es la definición de una isla. Hasta donde yo sé, es verdad. No hay mujer que haya pisado el continente Antártico, y es el lugar más pacífico de todo el mundo. Seguro que no durará por mucho tiempo. Verá, tengo entendido que ahora están trabajando con la compañía de pan congelado de Arnoldo y de comidas congeladas. ¿Es necesaria la comida congelada en una extremidad tan gélida? Yo creo que a la raza humana le va a resultar de ayuda. Esto fue comenzado por Dean Arnold, que en mi opinión es un gran humanitario. Él se dirigió luego de que estuvimos cuatro o cinco años y se terminó la comida que habíamos dejado en la mesa cuando habíamos evacuado. Todo estaba en perfecto estado, incluyendo el pan. Entonces, se le ocurrió la idea de este pan congelado, y ya lo comercializó en Europa, y le fue muy bien alimentando a los hambrientos. Así que puedes estar en Antártida durante años y no morirte de hambre. Podrías quedarte ahí para siempre. Almirante, usted habla de los recursos naturales de la Antártida. ¿Cuáles son? Encontramos mucho carbón a 180 millas en el Polo Sur, en una región montañosa que no estaba cubierta de nieve, lo suficiente para abastecer al mundo entero por mucho tiempo. Además del carbón hay evidencia de muchísimos otros minerales, y ese carbón nos muestra que en el fondo del mundo está la mayor reserva de carbón, y se encuentra a temperaturas bajo cero, y que en algún momento tuvo clima tropical. Por lo tanto, creemos que hay combustible, y hay evidencia de que podría haber uranio. ¿Hay algún secreto de que hayan cosas prácticas para buscar un provecho económico que no sea inviable? Cuando expandamos nuestros recursos, vendrá el tiempo en que tendremos que ir por esas cosas. Acerca de lo que se dijo del uranio, todavía no estoy seguro. No quiero que el mundo se pelee sobre conjeturas. ¿Existe competencia entre otras naciones que quieren obtener información acerca de la Antártida y que quiera asegurarse alguno de estos recursos? Bien, pues sí. Son muchas las naciones que tienen interés. Rusia está interesada tremendamente, de eso estoy seguro. Australia tiene una expedición ahí, Argentina, Chile, Nueva Zelanda, Gran Bretaña y otras. Usted puede entender que estas personas están interesadas porque viven ahí, y la gente de Nueva Zelanda, Argentina, Chile y los australianos. Entonces nosotros no estamos aclamándonos nada. Almirante, ¿hay tantas expediciones ahí? Bien, sabes, yo dije que es el lugar más pacífico del planeta, pero no creo que por mucho, debido al interés que hay de todas estas naciones y esta nación. Pero Almirante, ¿las expediciones privadas son algo del pasado, y las de ahora son solo funcionales a los gobiernos? No, no lo creo. Creo que las del sur no pueden hacer menos cosas que del pasado, pero no otras expediciones. Hay muchas haciéndose ahora. Pero esta sí es una expedición del gobierno. Sí, es del gobierno. Puedo preguntarle, ¿hay alguna gran diferencia entre la cima y el fondo del mundo? Sí, la hay. El océano del Polo Norte tiene 10.000 pies de profundidad, en cambio en el Polo Sur está sobre una meseta de 10.000 pies de altura. El mar del Polo Norte está rodeado de zonas ligeramente congeladas. El continente ártico está rodeado de un cinturón de hielo, mares congelados, al menos unas 12 millas a la redonda. El sur es como una meseta, y algunos sitios tienen más de 14.000 pies de altura. Estuvo en algunas áreas así, y está muy frío ahí arriba. Esa es la gran diferencia entre la cima y el fondo del mundo. Y no sé que sea demasiado frío el continente ártico. Hoy los tiempos ya no son tan duros como los fueron nuestros antepasados. ¿Usted cree que los americanos se miden con los estándares físicos y morales del pasado? Sí, yo creo que es así como realmente es. ¿Cuál diría que es el factor más valioso en una expedición? ¿La moral? ¿Lo físico? ¿El coraje? ¿O acaso el equipamiento? Yo creo que la lealtad es lo más importante. Los británicos me dijeron cuando bajo mi mando, por primera vez en el 28, posiblemente no podría sobrevivir una noche invernal sin que hubiese un motín. Si llevaba más de 20 hombres. Pero tuve que llevar 42 hombres. Y luego llevé 56 hombres. Ahí supe que la lealtad es lo más importante en una noche de invierno, cuando es difícil mantener la calma. Creo que eso es lo más importante. Esa es una valiosa característica de verdad. Muchas gracias, Almirante Berro. Fue un gran placer tenerlo aquí esta noche. El placer es mío. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación, todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta y comparte. ¡Gracias! Gracias por ver el video.